Vámonos Bueno, vámonos ya, vámonos Está medio accidentada aquí la salida, amigos Está medio accidentada Aquí está un centro recreativo, mire Se llama Los Alizos, ¿cómo se llama aquí? No sé, pero está bonito, eh Nunca he venido, la verdad A ver si un día de estos me he hecho una vueltecita, miren Se miran bien las albercas allá, tranquilonas Ahí hay gente en el bañario Los Alizos, sí, se me hace que se llaman Los Alizos Tiene terracita allá, se mira bien, eh Se mira bien A ver, espérenme, espérenme, espérenme ¿Qué algo pasó aquí? Ahí viene bien todo Va a bajar un carro Va a bajar un carro ahorita, amigos Ahí me dices, ¿cuál es el último? El carro Blanco y atrás, o atrás es el blanco Pero son dos Aquí viene un blanco, un Mars, chico ¿Es el último? Sí Agua para arriba Ahí va un dompe para arriba también Agua para abajo, para arriba Agua para abajo, para arriba Bueno Este camión Trae Inter y trae para hacerlo positivo Trae para hacer positivo los diferenciales Así que está Está aquí medio complicado Hay unas piedrotas salidas Va a pegar un poco la camabaja abajo Así que Espero no embancarme Hay un cable de este lado Que no me va a dejar mucho recargarme Al lado derecho Esa loma, la verdad Híjole, amigos Está algo Complicado Pasar aquí No sé si alcancen a ver La piedrota que sale de ahí Es Me cuentan aquí Que la han querido quitar Pero es un piedrón abajo, amigos Es una piedra gigante Entonces Pues se ha complicado Quererla quitar Me voy a abrir acá Al lado derecho A ver si la hago La voy a hacer Miren la piedra que está ahí Es una piedrota Que está aquí enterrada, amigos Sírenla Ahí la mira ¡Ay, ay, ay, ay! Va a pegar, va a pegar Lo bueno es que no venimos muy, muy pesados ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¿Alcanzaron a sentir el golpe? Bueno ¡Ay, ay! Ahí salimos ¡Ahí salimos! Vamos a agarrar un botecate Y ahí en el primer retorno Nos retornamos Porque no podemos salir Así en sentido contrario Para allá abajo Allá adelantito O sí se puede Sí se puede Para allá Para la izquierda, Mayo Salir en el retorno ese O no No, no se hace ahí, Kike Justamente parándolos Allá para acá, pues Los de allá para acá Ya, me esperas aquí Voy para acá A ver, espérame A ver, espérame, espérame Deja a ver Eh, pues no No, no, déjame Voy para allá Allá nos retornamos Ahorita No, 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 no Ahora sí, le quitamos Los laqueadores Los diferenciales Positivos El Inter Se los desconectamos Y ahora sí Si no En caso Que no se los desconectemos Me va a empezar a sonar la alarma Después de los Treinta y cinco kilómetros Si no mal recuerdo Cuando empiece a levantarse Treinta y cinco kilómetros Me va a empezar a pitar la alarma De que traigo los Los Este El interpuesto Y pues Entonces Porque no puede uno Transitar más Velocidades altas Con el interpuesto Amigo Ni Y aquí mero Aquí mero Aquí nos las vamos a dar Ahorita me empiezas a cubrir Para darnos la aquí mero Si quieres de una vez Empiezas a cubrir Aquí me voy a abrir Vale Ando Es que me voy a dar la vuelta Amigos Bueno Ya la unidad piloto Se puso ahí atrás Vamos a dar la vuelta Aquí Vámonos Ahora sí Chicoteado Salimos de ahí amigos Vamos Vamos a empezar a bajar Ahorita Aquí El conocido Gandul El mentado Paso El águila Ya venimos de allá Del lado De La rumorosa Del lado Más bien Del longo Por ahí Adelantito Del longo Entre el longo Y el cóndor Fuimos Fuimos a dejar Unas maquinaria Y ahorita De pasada Cargamos este Lo vamos a llevar Aquí cerca Así que Unas maquinaria Unas maquinaria Ahí venimos bajando Con puro freno Magnético Frenelta Y con el freno De motor Del camión Muy extra gusto Muy tranquilo Y muy relajado Aquí es el freno Aquí fue donde Nuestro amigo El freno De motor Si no se cuenta Que les conté Esta historia Aquí fue donde Se volteó Aquí en la monta Esta piedra Antes aquí Pero no era Cuatro carriles Aquí así Ahí se acostó Con una pipa De agua Ahí tiene El tiradero De agua Y bueno Ahí estaba Su camión Volteado La verdad Así Gracias a Dios No le pasó Nada a él Pero Este Estaba muy asustado Bueno eso creo Traía toda la adrenalina Todo lo que daba Porque andaba cargando Una batería En el hombro La traía cargando Y me dijo Ayúdame con las baterías Dice porque me las van a robar No hombre amigo Pues ya cuando oí eso Ya dije no Este amigo no está bien No anda bien Quedó en shock O algo Por el Por el Por el Choque Por el golpe No sé Pero Si Este Ya después me dio risa Nos daba risa Porque Nuestro amigo El freno de motor Se reía así Ah 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 Hombre Este Y si traía la batería Ahí amigo Pero Pues luego nos dimos cuenta Lo voy a Entre Que si amigos Que Pues la adrenalina El susto Todo eso Le Pues porque pues El troque se había costado Estaba todo desbaratado Y Y Gracias a Dios A él no No le pasó Nada Nada De hecho Nada Pero Pues si El susto Y la adrenalina Pues traía la batería Cargando Preocupado Por las baterías Las baterías Del camión Son recuerdos Que quedan Amigos Son recuerdos Aquí está la Toyota Ahí pasamos la Toyota Ahorita Mucho movimiento Hay todo Para este lado Ahorita Amigos Como que Están haciendo Bastantes Bodegas Grandes Como para Fábricas Es que la Toyota Jala Bastante Mucho movimiento Mucho movimiento Y me imagino Que La Toyota Va a traer Sus Sus proveedores Más cerca Yo creo Usted sabe Que esas compañías Hacen logística De todo Amigos Y si le sale Más barato Tener a sus Proveedores Aquí cerquitas Pues van a exigirle A sus proveedores O A los que Los urten De De su materia Para la Elaboración De su camioneta Toyota Tacoma Pues Para Abaratar Costos Me imagino Se los van a traer Aquí más cerquitas Todo esto Eso Creo Eso pienso La verdad Como se vende Esa Toyota La Tacoma Amigos Aquí está La verdad Pero diario Diario Salen un montón De trailers Cargaditos La mayoría De ellos Pues va para Para Hacia Estados Unidos Pero diario 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 Salen Bastantes Este Como les dicen Madrinas Nodrizas Los trailers Que Que cargan Carros Pues diario 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 Salen Como cada hora Están saliendo Dos, tres Dos, tres Al menos Yo así lo veo Que Que hay mucha fluidez De De tránsito De los De los camiones Que transportan La Toyota Hacia el vecino País Y en un futuro Todos estos cerros Amigos Aquí se va a poblar De De fábricas A como veo La verdad Todo esto Se va A poblar De Fábricas Pero lo que Si dice Amigos Que este Este Cerro De aquí Y toda esta Parte de aquí Está durísimo Es un material Muy duro Pura piedra Pura piedra Pura piedra Amigos Es algo Durísimo Aquí está Duro Miren Pura piedra Allá arriba Amigos Está Algo difícil Aquí Vamos Si Yo creo que si Como pasarlo si pues yo creo que si para que te subas no para que lo levante ahorita lo va a levantar el de la unidad piloto lo va a levantar el de la unidad piloto cruce con los carros porque quiere que te ayude a levantarlo ahorita hay tres radios está caído el cable este es 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video